Era un día muy especial, porque hoy, Caillou y sus amigas iban a buscar huevos de Pascua en el parque. ¿Estás contento porque vas a buscar huevos, Caillou? Eso creo. ¿Qué yo tengo que hacer? A ver, el conejo de Pascua ha estado muy ocupado saltando por el parque y escondiendo huevos de chocolate para que ustedes los busquen. Y es tu trabajo encontrarlos. ¡Guau! ¿Y nos los comemos todos? Por supuesto que sí. A Caillou le gustó mucho la idea de buscar huevos de Pascua. Él estaba seguro de que encontraría muchos huevos. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la búsqueda de huevos de Pascua! ¡Bien! ¿Listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuego! Caillou salió lo más rápido que pudo en busca de los huevos. Todos se divertían buscando los huevos de chocolate, pero Caillou todavía no había encontrado ninguno. Caillou finalmente vio uno. Estaba escondido debajo de un arbusto. ¡Encontré uno! ¡Hey! ¡Ese era mío! Caillou encontró otro huevo. Este estaba en la rama de un árbol. ¡Allí hay otro! ¡Hey! ¡Yo lo vi primero! Caillou estaba muy molesto. Cada vez que encontraba un huevo, alguien lo tomaba primero. ¡Creo que ya encontraron todos los huevos! ¡Ahora vengan todos! De repente, Caillou vio otro huevo de chocolate que nadie había visto. Estaba tan emocionado que lo tomó antes de que nadie más lo hiciera. ¡Eso fue muy divertido! ¿Cuántos huevos encontraron? ¡Yo encontré cuatro! ¡Yo tengo cuatro también! ¿Y tú, Caillou? ¿Cuántos encontraste? ¡Solo uno! Caillou estaba muy decepcionado. Todas sus amigas habían encontrado muchos huevos, pero él solo había encontrado uno. Hasta Rosy tenía más que él. ¡No te preocupes! Si yo te doy un huevo y Clementina te da otro, todos tendremos tres. ¡El chocolate siempre sabe mejor cuando lo compartimos! ¡Gracias! ¡Chocohuevos! ¡Mmm! ¡Los huevos están deliciosos! Caillou pensó que la búsqueda de huevos de Pascua había sido muy divertida. Aunque hubiera preferido haber encontrado más huevos, estaba feliz de tener amigas con quien compartir. Hoy, Caillou estaba jugando con Clementina. Jugaban al rey y la reina del castillo. ¡Hola! Soy el rey Caillou. ¿Cómo se llama? Soy la reina Clementina. Encantada de conocerle, rey Caillou. ¿Para qué son todas esas cajas? El señor Daniels se está mudando y debemos aprestar estas cajas. Caillou pensó que las cajas parecían grandes bloques de construcción. ¡Ya sé! ¿Por qué no construimos un castillo? ¡Qué buena idea, Caillou! Tú puedes ser el rey y yo puedo ser la reina. Voy a construir las paredes. ¡Yo voy a construir la torre! ¡Ya! ¡Hemos terminado nuestro castillo! ¡Baja el puente, Clem! ¡Guau! ¡El lugar está inmenso! ¡Hola, reina Clem! ¡Hola, rey Caillou! ¿Vamos a la cima de la torre? Podemos ver todo el reino desde allá arriba. ¡Bien! ¡Guau! ¡Es tan alto! Desde la cima de la torre, el rey Caillou y la reina Clementina podían verlo todo en todas las direcciones. ¡Es tan hermoso! ¡Este es el mejor reino de todos! ¡Sentémonos en nuestros tronos! Mientras el rey Caillou y la reina Clementina entraban al salón, se sorprendieron de encontrar a alguien sentado en su trono. ¡Hey! ¿No te puedes sentar ahí? ¿Sólo un rey o una reina se pueden sentar ahí? ¡Yo, reina! ¡Yo, reina! ¡Oh! ¡Eres tú, Rosy! Rosy, no puedes ser reina. Clementina es la reina. Está bien, Rosy. Tú puedes ser la princesa. Así. ¡Lina! ¡Oh, no! ¡Nos atacan! ¡Es un gigante! Bueno, se acabó el juego. Ahora debemos llevarle las cajas al señor Daniel. ¡Ah, pero estábamos jugando a ser reyes! Está bien, rey Caillou. Las traeré de regreso cuando el señor Daniels haya terminado. ¡Yay! A Caillou le encantó ser rey y no podía esperar para construir otro castillo con sus amigos. Caillou iba a nadar con mami y papi. Ya llegamos, Caillou. ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. ¡Sí! Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puedes estar mojado y podrías caerte. Mira. ¿Ves? Regla número uno. No correr. Caillou quería estar a salvo en la piscina. Lo siento. Solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver. Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. ¡Vamos, Caillou! Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas. Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. Me dio miedo. Estaba más alto de lo que pensaba. Tranquilo, Caillou. Vamos a entrar por la parte baja. Caillou bajó la escalera para reunirse con papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? Mucho mejor. Mira, mami. Estoy nadando. Muy bien, Caillou. Ahora trata de nadar hacia donde está papi. Caillou nadó hacia su papi. Así, Caillou. Solo un poco más. Lo logré. Yo solo. Sí, lo lograste. Caillou vio cómo su mami nadaba por debajo del agua. Estaba impresionado. ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también, pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, tú no puedes meterte con los flotadores. ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún para quitárselos. Está bien. Otro día he nadado bajo el agua. ¡Hey! ¡No corran! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Caillou. ¡Hola, Caillou! Soy el salvavidas. Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo. Cuando veo que hay peligro, toco este pito. Yo vi a sus niños correr por allí. Es contra las reglas. ¡Correcto! Gracias por llamarles la atención. Caillou recordó lo que papi le había dicho acerca de correr en la piscina. Si corres en la piscina, puedes resbalar y caerte. ¡Exacto! ¡Aquí! Tú también puedes ser un salvavidas. Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas, ¿sí? Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. Oye, ¿te has tirado del tobogán? ¡Es muy divertido! Traté, pero me asusté. Está bien tener miedo, pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse. Bueno, yo puedo intentarlo otra vez. ¡Súper! Y tranquilo, te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada. Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. ¡Aquí estoy, Caillou! Caillou estaba listo. Contó hasta tres y se tiró del tobogán. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Caillou, lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! ¡Eso fue grandioso! ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Papi! ¡Las reglas dicen no adultos en el tobogán! Caillou estaba feliz. Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán. Caillou estaba en el jardín, esperando a sus amigos Leo y Sara, quienes venían a jugar. ¡Mira quién llegó, Caillou! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Sara! ¿Qué es eso, Leo? ¡Esto son semillas de donas! ¿Semillas de donas? ¿Cómo funcionan? ¡Es fácil! Lo único que tienes que hacer es sembrarlas en el suelo y ellas se convierten en árboles grandes. Caillou nunca había escuchado hablar de eso antes. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Puedo comer donas cuando quiera! ¿Qué pasa ahora? Ahora hay que regarlas, por supuesto. ¿Qué haces, Caillou? ¡Tengo que regarlas semillas de donas para que crezcan y sean árboles! ¿Semillas de donas? ¡Sí! Leo me dio estas semillas, ¿ves? Oh, Caillou, creo que tus amigos te han jugado una broma por el Día de los Inocentes. ¿El Día de los Inocentes? Es el día en que los amigos se engañan por diversión. ¡Esas semillas de donas son solo cereal! ¡Ja, ja! ¡Inocente mariposa! ¡Te engañamos, Caillou! Caillou estaba muy decepcionado. Estaba ilusionado con tener su propio árbol de donas. No me gusta que me engañen. Está bien, Caillou. A todos nos engañan el Día de los Inocentes. ¿Por qué no le juegues una broma a alguien? ¡Bien! ¡Eso haré! Caillou vio a Rosie en la sala jugando con sus bloques de construcción. ¡Hey! Tal vez pueda engañar a Rosie. ¡Cuidado, Rosie! ¡Hay una araña detrás de ti! ¡Corre, Rosie! ¡Te va a atrapar! ¿Qué es ese alboroto? Le estaba jugando una broma a Rosie. Caillou, eso no se hace. Rosie es muy pequeña para entender que es una broma. Caillou se puso triste por haber incomodado a Rosie. Él solo quería jugarle una broma, como lo hicieron Leo y Sara. ¡Lo siento, Rosie! ¡No quise molestarte! ¿Por qué no vamos a la cocina? Creo que Mami les ha preparado algo muy especial. ¿Quién quiere una paleta? ¡Quiero, quiero! ¡Un momento! ¡Esta no es una paleta! ¡Inocente mariposa! ¡Hey! ¡Nos engañaste, Mami! ¿Quieres una paleta también, Rosie? ¡Zanahoria! Caillou se divirtió mucho el Día de los Inocentes y esperaba que, ojalá, sus semillas se convirtieran en árboles de donas después de todo. Caillou y Rosie habían pasado toda la mañana haciendo compras con Mami y Papi. Y como un regalo, ellos los llevaron a una juguetería para comprarles un juguete a cada uno. ¡Guau! ¡Mira cuántos juguetes, Rosie! ¡Juguetes! Recuerden, solo un juguete, ¿está bien? ¡Mira! ¡Bolas Squishy! Se ven igual que las otras. ¿Qué tienen estas de especial? ¡Son lo máximo! Cuando las aprietas, cambian de color, pero nunca sabes de qué color van a ser. ¡Amarillas! ¡Quiero la amarilla! Caillou notó que Rosie todavía era muy pequeña para alcanzar la bola ella misma. ¡Aquí tienes, Rosie! ¡Dale las gracias, Rosie! ¡Gracias! Bien, ¿están listos? ¡Tres, dos, uno, aprieten! ¡Guau! ¡Tienes razón, Caillou! Sí que cambian de color. ¿Es este el juguete que quieres? Caillou pensó que la pelotita era divertida, pero quería ver otros juguetes antes de tomar una decisión. ¡Tal vez debamos ver otras cosas primero! ¡Puede haber algo mejor por allí! Caillou vio a una niña jugando con algo que él nunca había visto. ¡Hola! ¿Con qué estás jugando? ¡Es un fidget spinner! Lo agarras con estos dos dedos y le das vuelta. Mientras gira, puedes balancearlo en la punta de tu índice. ¡Inténtalo! Caillou tomó el fidget spinner y lo hizo girar entre sus dedos. Él podía escuchar el leve zumbido que hacía. ¡Bien! Ahora trata de balancearlo en un dedo. Creo que necesitas más práctica. No importa, Caillou. Trata de nuevo. ¿Listo? Ahora te voy a soltar. ¡Lo logré, mami! ¡Mira cómo gira! ¡Parece como un avión volando! ¡Excelente, Caillou! ¡Caillou! ¡Ven a ver esto! ¡Es una máquina de hacer espaguetis! ¡Escogemos un color para los espaguetis! Pensé que los espaguetis eran color crema. Estos son especiales. Pueden ser del color que queramos. Caillou nunca había escuchado hablar de espaguetis de colores. ¡Guau! ¿Hasta azul? ¡Claro! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Gracias, Rosie! ¿Qué tal espaguetis multicolor para la cena? Caillou observaba mientras papi metía la masa azul y amarilla en la máquina de espagueti. ¿Está lista? Solo presiona esa palanca. ¡Guau! ¡De verdad que hace espaguetis! ¡Se ve delicioso! ¡Lo siento, Caillou! ¡No es de verdad! ¡Estos son solo para jugar! ¿Y para qué sirve si no te los puedes comer? ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Hola! ¡Soy Jessie! ¡Hola! ¡Soy Caillou! Traté de agarrar ese camión, pero iba muy rápido. ¡Casi lo atrapas! Yo casi choqué tratando de esquivarte. ¿Tú lo estabas manejando? ¿Me puedes enseñar? Para que avance, aprieta este botón de aquí. Y lo enciendes con estos botones de acá. Excelente, pero con cuidado. Si vas muy rápido, podrías chocar. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Casi lo logras! ¡Puedo ayudarte! Aquí estás, Caillou. No debes alejarte así. No sabíamos dónde estabas. Perdón. Estaba aprendiendo a manejar, pero choqué. Bueno, por lo menos estás ayudando a recoger, ¿sí? Caillou podía escuchar algo moviéndose dentro de los huevos. ¡Hey! ¡Hay algo aquí adentro! ¿Qué es? Es una sorpresa. Cada huevo tiene un juguete distinto. A veces, hasta hay dulces y pegatinas adentro. Caillou pensó que los huevos sorpresa eran increíbles. ¡Mami! ¡Quiero un huevo sorpresa! Buena idea. Creo que Rosie también se decidió. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¿Qué sorpresa trajo, Caillou? Algunos dulces de colores, unas pegatinas y ¡un camión! ¡Increíble! Caillou estaba muy contento con su huevo sorpresa. Ahora podía manejar en su casa. ¡Si! ¡Sí! 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 ¡Gracias!